Les decía que esta vez la sección es especial porque hoy les traemos un cuento de pilón. Y es que, fíjense, esto no es una broma, esto es en serio. Morena, la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, le ha pedido de manera formal al INE que deje de usar el rosa en su logotipo. Que deje de usar el rosa como su color institucional. ¿Y por qué? ¿Por qué si el rosa es un color tan bonito? Bueno, a mí me gusta, ¿no? Pero ¿por qué los están peleando por un color? Bueno, en esta carta, que es la que están viendo, que verdaderamente, o sea, esto es legítimo, enviaron estos tres partidos al INE. Dicen que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, el PRI y el PAN, se han negado a registrar como propiedad intelectual el color rosa que utilizan, que es el mismo que es utilizado por el INE. Entonces, le piden que deje de utilizar este color para garantizar los principios de independencia, imparcialidad y objetividad, así como la identidad nacional. Y que no se confunda la identidad de la coalición con la identidad del Instituto. Nacional Electoral y con la imagen de la candidata presidencial, Berta Xochitl Galvez Ruiz. Entonces, literalmente, así, textualmente, lo que están pidiendo en esta carta y lo que están afirmando es que el color rosa que utiliza la coalición es el mismo utilizado por el INE. Pero, ¿saben qué? ¿Saben cuál es el cuento aquí? Digo, además de que estén perdiendo el tiempo enviando estas peticiones y solicitándole esto al INE, el cuento dentro de todo esto es que no es el mismo color, no es el mismo rosa. Aquí tenemos la corroboración que hicimos en Serendipia. El primero es el rosa del INE y el segundo y el tercero son los tonos de rosa que utiliza la coalición Fuerza y Corazón por México. Y no son el mismo, no son el mismo. Por supuesto, existimos personas en esta vida que no tenemos esta sensibilidad para apreciar los colores con tanta precisión. Yo, la verdad es que sí hubiera creído que es el mismo, pero no es el mismo. Cuando analizamos la gama cromática, son tres rosas diferentes. Entonces, pues, esta carta ya no tiene sustento y esta petición de los tres partidos tampoco porque no es el mismo rosa. No es el mismo rosa. Entonces, aunque lo patenten, o no sé qué era lo que quería que hiciera, lo que quieren que haga es registrar como propiedad intelectual. O sea, que los partidos de Fuerza y Corazón por México registren como propiedad intelectual el rosa. Pues, en todo caso, registrarían el segundo o el tercero. Entonces, el INE podría seguir utilizando el primero, que es el que siempre ha utilizado. Bueno, una propuesta y una petición totalmente inútil. Y, además, un cuento más que nos están contando esta semana nuestros políticos, porque ni siquiera se detuvieron a corroborar que efectivamente fuera el mismo color. Pero, bueno, ahí está su petición. Vamos a ver qué les contesta el INE. ¡Gracias!